Vamos, va, 10 segundos, vamos, vamos Vamos Mario, 10 segundos Vamos, vamos, bailar, 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 bailar Me los pone también a la cruzada Y me levanto, buena montada Y el pauso Vamos, vamos Oscar, vamos Oscar, vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Levanta más, levanta más Ahora sube, no bajes más, no bajes más Sube más y baja poco Eso es también Bien, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Desequilibrio Vamos chicos, vamos, 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 vamos Inflexiones Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos Tendrías Cinco Corre Cristal, corre, corre Jesús, date prisa Tendrías